...patria, siempre leales en la santidad... Servidores públicos del Sistema Penitenciario Nacional con un acto cultural conmemoraron el noveno aniversario del paso a la inmortalidad del comandante Tomás Borges Martínez. ¡No, no, no basta rezar, hacer falta muchas cosas para conseguirlo! El comandante Tomás Borges Martínez es de los hombres que nunca mueren. ¿Por qué? Porque nos dejó ese legado, ese legado de unidad, ese legado de patriotismo, ese legado de lealtad. El comandante Tomás Borges Martínez fue fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Fundó el Ministerio del Interior, actualmente Ministerio de Gobernación. Nosotros, como funcionarios y más, como jóvenes, somos la generación en la que él se refería, a la que él estaba dedicado a dejar este ejemplo para que la revolución siga hoy, mañana y siempre. Y la lucha de nuestro comandante fue una lucha muy dura, luchó por el pueblo, desde muy joven se enfrentó a una dictadura que tenía sometida a nuestro país. El comandante Tomás Borges Martínez fue diplomático, escritor y político. Nació el 13 de agosto de 1930 en Matagalpa. Falleció el 30 de abril del 2012 en Managua, Nicaragua. Edwin Velázquez, Crónica TN8.